¿Qué pasa con el problema? Si quieres hacer el inventario o cartes de la herramienta si te falta algo ¿Para ver qué? El contrato ya está ahora y me voy a traerlo ¿Está ahora nomás? Ni pedo Yo no quería, yo no quería que te puedas porque no hace falta Chambote No, ni pedo Fírmale y lávate las manos, coge el proceso aunque te vaya ¿Va a terminar yo el carro ese entonces? Si, usted lo ha terminado ¿Adónde? ¿Adónde? ¿Adónde está aquí? Yo pensé que se lo iban a dejar ¿Para algo aquí? Ah, ¿cuál el dedo hay? Ahí, ¿no? Sí, sí, ahí que deje la oncha de perdida para los tamales perdidos que deje para la soda que deje para la soda no hombre ahí esta necesito que te vayas por qué? no se porque si por favor vamos por favor por qué? por qué? por qué? por qué? por qué no sé por qué? si Pendejo, bro. Ah, pinche broma de lo inocente, ¿no, verga? Jajajaja. Hijos de su hijo. Jajajaja. 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 Y me dijo mi mierda ahorita que me dijo.